Solicitamos al gobernador del estado unirse a este esfuerzo a favor de la economía familiar de los nuevoleoneses y no aplicar el cobro por canje de placas. La carga impositiva que se vino en Cascada ya no resiste más y por eso nosotros hemos estado y estamos haciendo este posicionamiento para que no haya más gasto por parte de los ciudadanos de Nuevo León. Acabamos de recibir una notificación y con todo gusto el jurídico te podrá dar detalles.